¡Hola, si bienvenidos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Ay, me siento tan, tan raro haciendo mi intro, volviendo a grabar en mi casa vacía, sola, conmigo y mis recuerdos de youtuber. Pero, bebes, aquí estoy de vuelta. Miren, yo sé que he abandonado, he abandonado un poco el canal. He tenido muchas cosas de la vida adulta. Se acabó el COVID, por lo tanto, se acabó mi libertad. Seguramente algunos de ustedes me conocen por mis videos de reacción a prácticamente todo lo que me gusta, nos gusta. Pero he hecho también video reacciones a La Más Draga. Intenté hacer video reacciones a Drag Race México, pero era un tema con el copyright. Me bajaba los videos, bla, bla, bla. Y la neta es que también tuvo muy pocas visitas. O sea, como que el hype de Drag Race México no jaló, por lo menos en mi canal no jaló. Digo, no le voy a echar la culpa a Drag Race México, pero por lo menos en mi canal como que no, no así de que, no sé, 100 visitas. Y dije, basta. O sea, me tardó mucho grabando estos videos para tener ese nivel de audiencia. Entonces, pues eso era básicamente lo que les voy a decir. Pero miren, ya vamos a empezar. La Más Draga 6 ha vuelto, ha vuelto a La Más Draga, bebes. Así que ya no hay sorpresas, creemos que no hay secretas, porque ya se anunciaron a todas. Salió el grandísimo flyer. Y pues, bebes, empecemos. Ah, bueno, aclaraciones. Ya saben que este es un video reacción. Yo no soy experto, absolutamente nada. Simplemente es mi opinión. A pesar de que ya hago Drag, entonces ya más o menos puedo opinar de algunas cosas que antes, cuando todavía no lo hacía, me eran ajenas. Pero ya estoy más como metido ahí. Entonces, ya, ya, ya no se puede que digan, ¿eh, por qué hablan si no hacen Drag? Pues ya, bebé, ya, bebé, ya, bebé. Pero, como ustedes saben, es una video reacción. No se ataquen porque luego, bebés, ustedes saben que luego, sobre todo en La Más Draga, ponen unos, unos nombres de pasarelas que son de cosas, o sea, como que medio extrañas a veces. Entonces, si no sé, si malinterpreto una cosa, no se ataquen. Es una video reacción. Lo estoy viendo por primera vez con ustedes. Entonces, vamos a disfrutarlo. Y, obviamente, como estoy nada más viendo aquí que dura casi dos horas este capítulo. Y yo quiero que este video dure 15 minutos. Que va a ser imposible. Ya lo sé, porque aparte llevo dos. Lo que vamos a hacer es que, como ustedes saben, yo me voy a ir saltando cosas. Normalmente me salto cuando habla Johnny Carmona o whatever. Y también me suelo saltar los, este, pues cuando están en camerinos, en el Camerino Nyx. Entonces, pues ahí vamos viendo. O sea, yo lo voy a ver todo, pero en las partes de nuevo yo lo voy adelantando y yo se los edito con la magia de la edición. Así que empecemos en 3, 2, 1, ¡vamos! 1, 2, 3 Los aro... Ok, y sí les quedó bonito el Camerino Nyx, ¿eh? No me quejo, no me quejo. Me encanta que se vayan superando cada temporada. Ay, yo me voy a ir peinando un poco, ¿eh? Corrí porque, ay, no lo quería que me tocara la mesa. Yo ocupo luz para ver mi belleza. Yo conseguí el lugar que yo quería. Yo por las feas. Y de vaina a... ¡Qué segura! Siento que Juana, como a Lupe y yo, podríamos ser hermanos, ¿saben? Me dejaron la última que quieren. O no. O sea, me cae muy bien. Siento que trae buena vibra. ¡Ay! Hay los problemas del pelo chino. Comente. No me imaginaba tampoco ser la Kylie de varón. ¡Ay, qué! Regresó la Johnny. No me acuerdo, pero yo de Caramena sí estaba en el... Ah, no, sí estaba. Estaba en creo que Johnny. Regina Boche. ¿Cómo se llama? ¡Rogelio! Ahora solo está Johnny. Me encanta. Bueno, pero vénganse para acá, por favor. Más cerca. Se le marcaba la tanguita a Johnny. Hasta traía la lente de la picante ahí por debajo. Oigan, pero en serio... Ahí no, ahí se viene. Ahí se viene... La Biblia de Johnny. Estoy... En realidad, no es un sueño. A ver. Tres veces seis. No siento energía de una sexta temporada. ¡Ay, me voy a empezar! ¡Ya, güey! ¡Ya! A ver, me voy a alborotar el pelo ahora. Ya que me lo peiné, me lo voy a alborotar. Estamos en una sexta. Yo estoy muy fascinado porque además, en serio, no... O sea, no puedo procesar que este es el sexto año que estamos haciendo. ¡Ya sé! ¡Está cañón! ¡Felicidades, la Madraga! ¡Felicidades! ¡Felicidades! La verdad... La verdad es que... Oigan, voy a decir algo que... Puede sonar polémico, pero... Alexis Mugle, fuera de verdad, como que... Como que me mueve algo dentro de mí. Así como vaquero, grandote... ¡Vamos a viajar en el tiempo! Ustedes no. Déjanlo como salido. Ya saben que nos gusta mucho viajar en el tiempo. Pues veo como todo machote, no sé. Vamos a viajar en el tiempo necesariamente. Pero vamos a viajar por estos dos millones de kilómetros cuadrados que es México. ¡Ay, a ver! Vamos a celebrar una disciplina que también es funcional como decorativa. Que sirve para recordarnos cosas de la historia y también para vivir nuestra vida en ello. Hoy estamos buscando a la más monumental. ¡Ay, qué! Yo dije que es monumento y yo digo, de aquí soy. Yo saldría así perrísimo y diría, yo soy un monumento, bebés. El monumento al sireno. Es un reto que me gusta, me va a ver muy guapo. Siento que está difícil, es que luego el pedo que luego yo siempre digo de la más draga y en Drag Race también, pero en Drag Race siento que lo hacen más abierto. En la más draga es como que luego muchas veces no te permite estar tanto... Si tienes un personaje muy definido, luego muchas veces es difícil aplicarlo a este tipo de retos. Por ejemplo, el monumento, güey, lo primero que te me vino a la mente fue el monumento a la revolución. Y pues, ¿cómo te haces un drag de una estructura, de un edificio, de un monumento? O sea, yo me pondría así como que una cúpula aquí que me tape hasta acá y en mis piernas me pondría como las patas del monumento y saldría así agachado y luego de construcción del monumento. Bueno, ya. ¿Se entendieron mi idea y les encantó? ¿Pero qué otro monumento? Pues el ángel de la independencia que ya está super visto. Ay, no, no le llegó el traje. Y aparte la pobre compra, que se parece que soy dentista. Espero que no esté sufriendo. Pero bueno, güey, si lo quieres ver desde un punto de vista positivo, lo mejor que le pudo haber pasado es que en el primer reto sea el traje que no le llevaron porque ya todo el mundo sabe que en la más draga nadie sale la primera semana. Entonces, seguramente la van a eliminar y no, y la van a regresar, como a un McCann. Entonces, yo estaría feliz de que el traje que no me entregaron fuera en el primer episodio. Siempre hay sorpresas, es la más draga, claro. Y estoy hablando como pendeja, perdón. Ya sé, ya sé que me dicen ponle pausa y no hables encima el video, pero de vez nos vale madre. O sea, ustedes me vienen a escuchar a mí o a ellos. A ellos, loro, ya. No son muchísimas, güey. ¿Cuándo se va a acabar esto? El 24 de diciembre. No lo voy a permitir. Mi amor, hay demasiada gente en este camerino, ya. La secreta, la una, dos, tres, cuatro, poco y todas. Vamos a sacar una... Kelly, Kelly Roller. Kelly Caracan está bonita. Nuestra secreta, de la secreta. La Lexi. En mi drago uso mucho ese tipo como de vestuarios. Me identifico. Oigan, me encanta ese traje. Igual que a este Alex. Exacto. De hecho, Alex Córdoba es mi amigo íntimo y personal. Pero no entiendo por qué trae peluca. Alex Córdoba. En los pasillos se ha escuchado mucho aquella gran frase. No importa, como quieres chiquirreto. Se me cayó todo el teatro. Yo decía de las que decía, pues, el minirreto que tiene. Así que, amigas, esta temporada las reglas cambian. Y quien pierde el chiquirreto irá directamente a doblaje. Y ese giro, loco, no... ¿Qué? Me cayó súper de sorpresa. Me sentí el peso de competencia, de lo fuerte que fue eso. ¿Cómo se quedaron? Fríos, ¿verdad? Así que... ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? Pues, el momento de que te odien, ¿qué? Ayer. Está cabrón. Tengo sentimientos encontrados, pero ahorita se los comparto. Esto no es otra cosa. Es solamente, repito, enfocado en lo que yo vi en mi cámara. En lo que salió, desgraciadamente, mi foto menos favorita fue la de Anka. A pesar de que me encanta... Sí, sí, estaba tronco, bebé. Estaba tronco. Sí, te faltó un poquito más de fluidez. En ese momento... Y también siento que pudo ponerse más telas, como que volaran más. Porque luego había unas que la tela les hizo el paro. Todo hace esto como una llamada a atención. Como Electra o el Purgis. O sea, lo hizo muy bien, pero su vestido se prestaba para eso. Y a ver qué sucede esta noche. Y la presión está cabrona. Está cabronsísima. ¿Qué pedo? No sé si me gusta esa... Nueva regla. Ahorita se los digo. No se los digo. Pues ya no se los dije. Esta parte es como la de hueva que siempre me salto. Y yo dije, vamos a sacar el guachumara con conflays, agua de guayaba, limón y chía y todo. Dije, no. Yo quiero sacar un té. ¿La menor a qué mentiras vas a decir? De manzanilla. No, no es mentira. Pero la neta sí se me hace... No, se me hace algo. Yo lo vi. Y se me hace algo como feo. Que nos estemos tratando así apenas el primer día, ¿sabes? Y... Y Alexis le empezó a decir de cosas antes. ¿Qué? Yo estaba enfrente de ellos y todo. ¿Por qué esta amiga está tan bien? Y la neta fue culpa tuya. Porque tú te estabas andando adelante de él. No fue culpa mía. Sí, claro que sí. ¿Pero qué pasó? Nos acomodaron y yo... No, es que nos acomodaron. Nos acomodaron. Y él estaba enfrente de Ang. Y Ang le dijo en buena onda, oye, hace poquito para atrás. No, dí, ¿por qué? Yo lo escuché, gorda. Yo lo escuché. No me digas gorda. Primero que la nena, pues. Como yo. Ay, qué feo que le digas así. Habla, 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 habla ya. Habla. Me tocó estar enfrente de Ang. Alexis. Ponte atrás mejor. Ay, no. Hay que me tapas completo. Ay. ¿Qué empezaron? F*** you, ¿sabes? Pues, es que sí que están lesionando. ¿Para estamos del mismo tamaño? Para que me estoy diciendo bien. No se pasa ni con tu casa. Yo estoy bien buena. Yo estoy bien linda también. Ay. Pero, pues, no se metan conmigo. Yo siento que estoy del lado de Alexis Mugler. La neta. Y él te dijo, hace un poco. Como hermana. No, mami. Se están formadas para pasar al mini reto, güey. O sea, ¿por qué quieres cámara en todo momento? A mí nadie me lo contó. ¿Qué hable él? No, porque la neta se me hace muy mala onda porque él te lo dijo. Y todavía fuera de cámara se lo volvió a decir. Y le empezó a decir de cosas. O sea. Cuando escuché su versión, obviamente no le dijo la verdad. Al viola también está hot. Yo sentí en vivo y en directo. Y yo dije, yo quiero ver cómo se va a defender la niña. Siento que han que estuvo mal en ponerse enfrente porque realmente Alexis no lo está tapando por completo, güey. O sea, un poquito. No está parado enfrente de él, al menos en la perspectiva que yo vi. Entonces yo dije, ah, bueno. Entonces me paré delante de él. En frente. ¿Qué ganaste? Mija. Todas queremos foco en este programa. ¿Y por qué tú vas a tenerlo más que yo? Entonces. Ay, mija. ¿Está conmigo o no, mija? Estoy un poco de acuerdo en eso. ¿Qué pasó fue que no soporta? Lo que pasó es que yo igual se lo dije en buena. Pues sí, pero aunque lo digas en buena, no sé que la gente lo tenga que hacer solo porque lo dices en buena. Y después afuera traté de volver a hablar con él y decirle, oye, mira, entiendo el tema del bufe, entiendo todo ese tipo de cosas, pero si te estoy pidiendo algo de buena manera. No, yo no estoy de acuerdo con ese argumento. Si lo hubiera definido de otra manera, puede que le dé la razón. Si lo hubiera acercado conmigo, yo voy a estar acercado contigo. Pero no, 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 no. Si eres grosero, no, güey. O sea, si yo llego y te digo, oye, por favor, ¿puedes ir a chingar a tu madre? Ay, ¿por qué no lo haces y te lo pedí por la buena? Pues no, güey. No, mami. No porque me pidas algo de buena. Lo se tiene que hacer. Qué soberbia. Chisme, 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 chisme y opino. Porque a mí me gusta opinar. Yo conozco a Ang. Pues no lo conoces bien, mija, porque yo le doy mucha colita que le piso. No, bebé, yo conozco a Ang. A mí choca que todas estén de la me huevos con Ang por ser de la casa de cimpea. Y sé, y sé, y sé que a lo mejor no tiene como esta onda que nosotros los mexicanos tenemos, ¿sabes? De, oye, bebé, porque también viene de otra parte. Y sé que sí es un poco, es, es seco. Entonces, no es así. Yo lo entiendo, yo lo entiendo también, es que hay cócteles de antes, ¿no? O sea, según su... Yo pongo la cara de Alexis, güey. Ya esto no es la primera vez en la que hay algo ahí. Yo solo estaba así. Ay, a ver, ¿qué pasó? Catriona está como bonito, ¿no? Lo vi como un gatito. La verdad que no sé. Entre ellas, hermanas mías, no se puede decir el nombre. Esma del Rey, Chacona, porque ya le habían dicho. Ang tiene una actitud bien pesada. Ah, pues te lo dijeron porque no quedaron. Pero yo le tuve presente. A ver, pero ellos te decían o hubo un problema. No, yo lo vi, pero no sé si eso se puede decir aquí. Yo vi algo también. ¿Qué te puede decir, nena? Cuéntame, ¿qué te hice? No me hiciste nada a mí. ¿Qué le dices a tus compañeras? No esperas. ¿Qué le dices a tus compañeras? A nadie. Le hiciste el feo a una persona de servicio el día de las audiciones. No, claro. ¿A qué sí? Yo no le hago feo a nadie. Hoy podemos buscar si quieres. A nadie. Yo no le hago feo a nadie. Él quería meter a fuerza sus cajas a las audiciones en carro. Y decía, es que somos el talento. ¿Y para qué te enojas? Si a ti no te hizo nada. Tú no estuviste... Espera, sí. O sea, sí. Esa persona que habló que no me acuerdo de quién fue es como decir. ¿Qué te importa? Pero amo. No es una cuestión de capricho. No es una cuestión de capricho. Es muy diferente. Es muy diferente. Es muy diferente. Tú le puedes preguntar a cualquier persona que esté aquí si yo no he saludado de la persona que limpia hasta la última persona que se va del lugar. que la murciana cosar se me pone al tiro. ¿Me deja conmigo o no? Dije que bueno. Sí, como que a veces es un poco... Digo cero con la producción. Demuestra la verdadera... ¡Ay, no! ...y no lo que tienes atrás. Pero tú sabes que... Yo soy amable con todo el mundo. Con todo el mundo. Ay, no sé por qué. Como que no le creo a... Yo quería devolverla. O sea, no. Siento que obviamente... Yo no te voy a tratar. Entre las dos versiones hay un punto medio. Pero... Sinceramente me vale... Me valen mil hectáreas de verga si él quiere hablar conmigo, ¿no? Pero como que sí se le ve en la cara que es un mamón, ¿saben? Nada más voy a decir eso. Y a Alexis que es muy... Por lo que estoy viendo es muy de que... Primer día. Quiere generar contenido y drama y así. 15 o 20 y 10. Es lo justo lo que está diciendo Arias, creo. Mira, mira, mira. También es el primer episodio. Por ejemplo, a mí Pulga me robó mi peluca y yo la amo. ¡Ay, ya! Pulga, a ver, aclárenos eso. Un chisme viejo. ¡Ay! Ese tema me encanta. El pinche robo de peluca de Pulga. Y yo sabía que estas perras no iban a tardar en sacar ese chisme viejo porque yo ese tema yo no lo aclaré. Yo en mis redes sociales no di la cara. ¿Qué? Oye, pero... O sea, mucha gente habló de ti, bebé. Y nunca contestaste. ¿Por qué? Porque no tenía saldo, dije. Yo nunca lo tenía saldo. Porque no tenía celular. Y una posición... Pero en lo de la peluca... Lo de la peluca nunca dijiste nada. Y por mucho tiempo yo dejé que ellas hablaran, 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 hablaran. Yo dije que se cuelguen. Si no quedaron, que se cuelguen de lo único interesante que les pasó para que cuando ya yo llegué allá, yo dé la cara a los medios. Pero ahora ya estoy aquí para... A los medios. Y dar explicación... Es como un Macay. Me encanta Purga, ¿eh? Me gusta. Y le están tirando mucha mierda y... Es buena con la cámara. No te contaba nada decir que yo no te robé ninguna peluca, bebé. Porque yo no te robé nada. Todo el mundo lo dijo. Pero es que nadie sabe. Güey, pero si todo el mundo dice, Purga se robó la peluca, con que tú digas, no se robó nada, con eso basta. ¿Dónde estaba la peluca? Güey, o sea, si estaba... Bueno, pues a mí no me conté. ¿Es que? ¿Es que? A ver, bebé. ¿A dónde estaba? ¿En tu cambio, en mi? No. Voy a creer que en toda la audición, todas las horas que estuvimos ahí, no la viste. O sea, pero tú no me... Mira, mejor quítate la cara otra vez porque estás quedando horrible. No, no, no. Mira, mejor quítate la cara otra vez. No quieres escudarte. Entonces yo quítate la tuve a tu compañera o a alguien. Mira, nena. ¿Por qué estaba en tus cosas? No, no estaba en mis cosas. O sea, tuviste tiempo de estar arriba y para abajo. No, güey, pero cuéntame. Mira, mira, tú. Ustedes saben que... Aquí hay que hablar con lógica. Y la lógica es, si yo me hubiera querido robar la peluca, pues me la hubiera llevado a mi casa. Ya le hubiera de que hecho un cortecito así casual para que no apareciera la misma. Mira, nena. Esta vez quedamos bien hasta nos despedimos, pero todo el mundo dijo que cuando acabó todo lo de... O sea, tenía el pecho de Judas. El duento de doblaje cuando acabó el duento de doblaje. Cuando acabó el duento de doblaje. Ella, luego, luego, qué casualidad que apareció el duento de doblaje. Yo la vi. Es que siempre me toca ver cuando la gente es mierda. Y yo creo que fui para inventar ese rumorcito. La verdad, literal, porque yo le dije a Kelly, Kelly, creo que Pulgar te robó las pelucas. Pinche, ¡Tiley se inventó todo! ¿Quién fue? Güey, la producción puso tus cosas ahí y montaron los... O sea, la producción me quería sabotear. Con un coño, nena. Tal vez no te te vienes una vez que me funden más. Yo no me robé nada. ¿Qué tal? ¡Coño! Pues róbate mi virginidad. ¿Y qué te... O sea, pero neta, la gente está loca hasta el punto de que inventaron que yo trabajo drogada. ¿Qué ves? Creo que nunca en toda la historia de La Más Draga y de mis reacciones de La Más Draga en este canal había dejado un confesionario. ¿Qué pedo? Se me hizo muy bueno, se me hizo muy orgánico, se me hizo divertido. Amé el té entre Ankh y Alexis Mugler. Amé este té con la purla y con Kelly. O sea, está padre porque... Pues obviamente se van a empezar yendo y pues podemos ir más o menos como que pensando Ah, estos se pueden ir, estos no. Estos no duran un poquito más. O sea, ya saben, como que uno se va haciendo ideas según lo que ve. Pero me gusta que por lo menos estén teniendo la mayoría su oportunidad como de resaltar y disfrutar la cámara en el primer episodio. Así que, muy bien. Me encantó todo. No se diga más. ¡Que inicie la macumba! ¡Es momento de vibrar! Me suena como brilloteo. Además monumental. Ay, bebés, ya saben, si no entiendo, no me odien. Voy a... Miren, yo voy a decir lo que entendí y luego me ponen en los comentarios qué fue y conjeturas. Ok, es como Buda. Ah, no. No, no es Buda porque tiene una cruz y a Jesús. Es como un sacerdote, ¿no? El Papa. Con los niños no, o sea, ahí es algo político de Alexis. Que se va mucho su drag, nos dice, nos cuenta. Odio que van esos, lo del aerosol, porque como que nunca se ve así como muy potente y se ve así como unas rayitas de tres pesos. Que si se viera como nos lo imaginamos. Ay, ¿qué es esto? ¡Ugh! Ro, rota, rot. ¿Ron? ¿Rompan vino? Pendeja, darte todo el pelo. Ah, es rom. Rompan. Rompan todo. Ay, ¿qué? Abuso, abuso... YouTube, 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 YouTube. An. Yo súper despeinado. Vamos con An, An, An. ¿Qué es eso? Igual como... A ver, primera impresión me da Jesús, me da la India, me da Indonesia, Shiva, este... Egipto. Ay, me sigue dando eso, se ve algo como religioso, como que se le está cayendo todo, ¿no? El señor de los anillos, o sea, ¿qué me das? O algo como católico por la parte de arriba, pero... Siento que tiene colores que no tienen que ver con lo católico. Pero está bonito, o sea, se ve de impacto. Y tiene muchas cosas abajo. Ah, ahora es una princesa maya, azteca, republicana, como diría Regina Boche. Ay, el penacho está bien bonito. La parte así que va acá. Ay, me gusta, ¿qué estará hecho? Ay, no. Ay, no. ¡Uh! Hubiera salido descalza como una... Era el momento, bebé, yo cada vez que aprovecho, miren, si yo me puedo quitar el tacón, me lo quito. Ay, o sea, estuvo cool, no entendí mucho, pero estuvo cool. No sé cuál será el monumento, pero muy tronca, muy tronca. Lo siento que ese va a ser el talón de Aquiles de Ang. Aries. Como los voladores de Papantla, donde se cuelgan, ¿o qué es eso? Es como el tubo y la parte de arriba donde salen volando los voladores. Ay, no sé qué es, pero está espectacular. De mis vestorios favoritos que he visto en la más draga, ¿eh? Digo, ya fijándome en el sombrero, sombrero se ven los detalles como de la tela. Tiene detallitos, ya si te fijas bien, pero... Ay, que con lo que el vestido no le alcanza a tapar los calcetines blancos que trae abajo. Pero está espectacular, hasta ahorita mi favorito. Está muy geométrico. Me encanta cómo se mueve lo geométrico. Me excita, básicamente. Braulio 8000. Monumento a... ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¿Hola? Mira, ya para que los pasen más a ellos que a ti. Bueno, primero lo que... Lo primero que voy a decir es que me encantó que también tenga todo el pie maquillado. O sea, porque luego pasan cosas que no nos gustan. O sea, que rompe la ilusión. Entonces, como que el pie sí se lo maquilló. No entiendo cuál es el monumento. O sea, las moñas de Guanajuato, pero no son un monumento. No me gustó. No, sorry. Ya. Voy a ahorrar mis comentarios más. Quedado que me tengan problemas con mis opiniones personales. Pero... I don't know, girl. This is not Halloween. This is not Halloween. Ay, Catriona. Ay. No sé qué monumento es, pero me encanta. Güey, neta, estoy viendo a Gloria Trevi. Estoy viendo a mi raga diamante. Pero estoy amando, amando, amando. De aquí hay la luz. Los volúmenes están muy arriba, ¿no? Estoy amando de aquí a un eucalipto. El eucalipto más cercano que tenga. Hasta ahí estoy amando. Me gustó mucho. Me gustó mucho. O sea, yo la bandera yo la hubiera quitado porque siento que me distrae de lo perfecto que es todo el look. Pero está bien. Me encanta la bolsa que también está hecha con eso mismo. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Dimitra. Es como en la UNAM, ¿no? El mural de la UNAM. No sé, bebé, o sea, es... Estás vestida con látex negro y traes colgando una caja. Dos cajas, una en la cabeza y otra abajo. O sea, el maquillaje está bonito, la peluca se está bien. También, el traje de látex tampoco me molesta, pero... De hecho, o sea, la parte que es el monumento se me queda corta. O sea, ni siquiera sé si es lo que yo creo que es. Electra Valpurgis. Yo creo que es Valpurgis por la W se dice... Ay, no, otra cosa rara. La etiqueta, me encantó. Hermana, ¿qué tal la etiqueta? Tu sangre falsa. ¡Uh! No sé qué es, pero me gusta. Es como un dios prehispánico que mató a una monja. Con una daga de jades, de obsidiana. Y regresó a la vida desde la selva maya. Es lo que yo entendí. Por favor, dejad en los comentarios si me acerqué ligeramente al concepto y al monumento. Siendo que muchas están haciendo cosas... Es que no he entendido ningún concepto, pero... O sea, por ejemplo, Ang al final estaba como de pirámide. O sea, eso no es un monumento. Según yo, una pirámide no es un monumento. Es una construcción arquitectónica parahispánica. No sé. Díganme. ¿Quién sigue? Ariel, de Top. Ay, ¿cuál es esa? Ese monumento sí lo he visto. Está en Guadalajara, ¿no? Está en Guadalajara, que es como de libertad, sabiduría, quién sabe qué, ¿no? Está ahí, es como una glorieta, una fuente, algo así. De la libertad. De hecho, las placas de Guadalajara creo que tienen esa figura, ese monumento. Está muy bonito, de hecho. Me encanta decir nunca abajo la guardia y justo está volteando a ver que está pisando su vestido. ¡Ay, no! Me chuca cuando eso pasa. Pobrecitas, pobrecitas, de verdad. O sea, porque sé las ganas y el esfuerzo para estar ahí, pero qué frustrante que tu vestido sea perfecto y te esté haciendo la mala jugada en el escenario. Porque siento que no lo lució tanto porque estaba insegura. ¡Kelly! El ángel de la independencia. Obviamente tenía que haber. O sea, se ve espectacular. Me encanta el rollo con las chichis. Que no sé por qué tiene una chichis como que pintada de rojo. Pero... O sea, no me encanta. O sea, no es mi auditorio favorito. Pero, o sea, está bonito. Pero, no sé. Como que no me gusta ese tipo de material. No sé. ¡Ay, güey! Le he pintado... Porque sí son sus tetas. No son de plástico. Ah, por eso tenía la chichis pintada de rojo. Como que se le pintó desde antes. Y el micrófono le valió madre. Somos mujeres. Y esta es nuestra lucha. Y hoy vengo a hacer historia. Me gusta. Me gusta el mensaje político. Ya saben que a mí no me gusta que le suelten el micrófono. Pero bueno. Si se puede, se puede. Son sus reglas. La Kyliss. Güey. Lo reconocé al instante. Es la Diana Cazadora. ¡Me encantó! ¡La peluca! Me encanta ese abdomen plano. Que... Tengo una amiga que se hizo una lipo. Y tiene el vientre igual así. Entonces, a lo mejor la Kyliss también dijo. Miren, miren. La más draga. Mi succionada. Mi estirada. Y estoy viviendo. Si nos podemos saber. O sea, ni siquiera trae flecha. Que creo que la Diana Cazadora tampoco trae flecha, ¿eh? Pero miren, ahí está su piedra. El... Estadio es súper sencillo, güey. Básicamente está encuerada. Pero la peluca está... O sea, no sé. En conjunto se ve espectacular. Pero si separas todos los elementos. Y creo que si no fuera por la peluca. O sea, está... Podría estar en las menos. Pero... Qué inteligente. Lo armo muy bien. Lo armo muy bien porque es algo muy sencillo. Pero... De huevos. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Top. Para mí, top. Mis bitches. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa porquería? Parece que lo pinté yo. O sea, lo único que voy a decir es que... ¿Qué pedo con esas piernas? Lo segundo que voy a decir es... No entiendo el monumento. Siento que... Ay, pues es la que dijo que no le entregaron. Pues sí. Ay, bebés. Hubiera hecho lo que yo dije. Yo hubiera salido guapísima y decir... Mi monumento soy yo. Porque yo... Soy lo máximo. Y mírenme. Soy un monumento. Pero no, bebés. No. No funciona. No entiendo por qué la cara blanca, gris. Ella y Braulio ocho mil. Mis menos. La purga. Me gustó la carita que se hizo. No sé por qué me recuerda a Bella. Como un híbrido entre Bella de la Bella y la Bestia. La Bestia. Y el... El... ¿Qué pasa mal? Que quita polvo. La novia de lo mía. El sacudidor. Es que el vestido está hecho como de Bella. De la Bella y la Bestia, ¿no? Y la peluca también es del color de Bella. No entiendo nada. Pero me encantó que fue como de que... Véanlo. Pongan atención. Ahí está lo que tienen que saber. Véanlo. Si no lo ven es su pedo. Yo les estoy diciendo. Así lo entendí. Pero me gusta. Siento que se ve... Siento que se ve bonita. Pero las piernas, qué pedo. No entiendo por qué el negro hubiera usado así su pierna nudo. Con una mediecita y unos tacones amarillos. No sé. O sea, no me encanta. Pero no siento que se viera mal. Detalles. Pero se ve bonita. De la cara me gusta cómo se ve. Ah, Chantel. Me gusta. Imponente. Neptuna. Regia. Bien. Juan de Guadalupe. Hey. Ahí ya le pusieron la canción no vida que va a pegar. Ahí está bien padre. No sé qué es. Perdón. Déjame en los comentarios. Pero yo veo caballos. Yo veo que es como una estatua. Como un monumento. Porque literal se ve que así debe de ser en verdad. Y como que es el... Los caballos. Corriendo. Me gusta. No me gusta. Justo donde estaba haciendo el close up. Que es el cubrebota. Que no lo estoy cubriendo bien. Pero tampoco me molesta. Porque también hay negros. O sea... Detallitos. El maquillaje está súper padre. La peluca está súper padre. No entiendo por qué echan eso. Así como de que hay el polvo del caballo corriendo. Digo, el humo del caballo corriendo. Muy padre. Está padre. Pero siento que esto pasa en los retos de la más raga. Que tienes que hacerte una estructura. Un disfraz. Que a lo mejor no tiene nada que ver con tu drag. Pero es... Yo hubiera hecho eso, güey. Como lo que les dije. El monumento a la revolución. Es como de que... Ok. ¿Cómo adaptó mi drag a un monumento? Pues es algo vestido con el monumento. ¿Saben? No se me ocurre otra cosa. Me gusta que el etal viene como... Que así se siente en una sexta temporada. Y sin filtro, como mis fotos de Instagram. Ahora, aprevida. Ya agarraron el pedo que el maquillaje es una gran calificación. ¿Sí o no? Bueno, 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 bueno. Alexis Mugler. Mira, comadre. Yo sé que hacerse la base blanca es un pedo, pero pedote. ¿Saben lo que tiene bien hecha la base blanca? ¿Vas a agarrar tu base en crema blanca? Le untas hacia toda tu carita. Toda, toda, toda. Y le pones polvo blanco. Esa es tu prebase. Y luego le pones 3 kilos más para que amarre bien fuerte. ¿Lo vas a hacer sí o no? Bueno, bueno, bueno. Me gustó. Faltó, creo que al principio, en tu primer vestuario, un poco de manejo de color. Más textura. ¡Ve una estatua! Y este está muy sencillo. Es una silueta muy fácil para dar un mensaje. Eso es correcto, pero yo sé que tú le puedes dar más. La verdad, me encantó el mensaje. Y me encantó tu energía, que estuvo todo el tiempo arriba. Así que por mí... Ahorita también me gustó la energía. Tenemos que pensar, cada uno de nosotros, que somos personas públicas. Y las cosas que de repente decimos, a veces son demasiado fuertes. Y sentí tan fuerte porque, pues, el 80% de la gente en México son católicas. ¿Esta vieja Susana Zabaleta? La irreverente, la rebelde, la que dice que es agnóstica y no católica. What the fuck? O sea, no siento que estoy diciendo no... Muy delicado. No siento que estoy diciendo que esté mal. Pero no me imagino ella haciendo ese comentario. Pues la verdad es que te da mucho coraje que se metan con ellos. Mi drag es político, es drag de protesta. Y cuando yo tenga un escenario, voy a hacer protesta lo más que pueda. En temas que no me puedo quedar callado. Gracias. Muy bien, muy válido. Válido y es bueno levantar la voz. Como dicen, las opiniones son como el culo. Cada uno tiene uno y cree que el de al lado sí que apesta. No sé, o sea, como que siento que Susana no lo hizo en ese plan. Pero repito, o sea, me hace raro que Susana haya hecho un comentario así, siendo Susana. Agárrala, comadre, de un lado. Agárrala la mano. Alex, agárrala. ¡Ay! Y dile, comadre, no permitas... ¿Y este, hijo? Sala con el cuello translúcido. Ve nada más cómo se ve, comadre. Ahí te ha mandado un aerosol para que te lo pongas. Y Cífer muriendo. ¡Guau! Siempre contigo es un espectáculo, ¿sabes? Yo no tengo nada malo que decirte más. Pon contrapesos. Ponle firmeza al final de la falda para que no te tropieces y te andes pisando. Listo, ya está. Ang, creo que la historia que contaste es muy fácil de entender. Tú y yo somos extranjeros y creo que... Lo entendí. Lo entendimos perfectamente. Me encantó. ¿Qué entendíamos que entender? Que es una pirámide. Preciosa. Cuando te vi dije, menos es más. Pido que dé un paso al frente. ¡Kelly! Ok. Ay, ¿cómo está el corazoncito temblando? Eh, hasta acá se escucha. Bueno, antes de recordarles que la ganadora se lleva... Eh, nada más y nada más. Una dinerita de cinco mil pesos. Muy bueno. Muy bueno. O sea, está bien, está bien. Lo hizo bien, pero no la veía. Ella como ganadora. Yo veía a Aries y ni siquiera la pasaron adelante. O Juana. Pero de verdad ganó Kelly. Está bien, está bien. Está bien. Y bueno, mis chicas. ¿Y por qué no pasaron a Ankh para adelante? De Mitra. ¿Qué pasa que se arrepintieron porque es de la casa de Zipra? Sé que las circunstancias no fueron como esperaban, pero fue un gran trabajo. Son las menos de la noche. Pero, ¿qué creen? Aquí todos los días hay una sorpresa y las reglas cambian. Porque en la mañana hago un chiquirreto y sabemos que Ankh no le fue muy bien. Así que pido por favor que dé un paso al frente. Sí, güey. Y se va Ankh. Bueno, no, no se va nadie. Es lo mejor que le puedo ver pasado a mis pichas y a Ankh. Porque a mis pichas no tenía el vestuario y Ankh. Porque es un tronco y seguramente lo van a querer sacar. Y se salvó de Mitra, obvio. Yo creo que mis pichas se eliminarían, pero un tronco y otro será obvio. Pero bueno, está bien porque ya saben, es como un regalo. Que le pierdas el miedo a hacer lip sync, que lo experimentes y sabiendo que no te vas a ir. O sea, siento que es una muy buena oportunidad si la sabes aprovechar. Obviamente, si es muy perra, pues no caigas, ¿verdad? Pero si necesitas eso, pues está chingando. Hay que darle y hagamos lo que más se pueda. En este duelo de doblaje. Yo ya estoy lista para el doblaje. Yo por Ankh, la verdad. Yo sé que ella está temblando en sus huesos. Yo lo sé. Y pues debería. Mucho cuidadito, mi amor. Mucho cuidado. Mis feminosas, ¿están listas para salvar el evento? Es lo todo. Pónganse chingonas y háganos vibrar. Alto, 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 a ver. Iba a ser en la obscuridad de Belinda otra vez. Y fue la primera canción de Drag Race México, ¿no? Déjame en los comentarios. Y ahí estuve muy cagado. Que dijeron, ah, pues ahora ves México, lo hizo a nosotros también. Vamos a poner en la obscuridad de Belinda. Y yo digo que no se vaya a nadie. Yo digo que ustedes dos pueden hacer y dar lo mejor. Güey, o sea, actuación de tres pesos. Yo sabíamos todos. 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 Bueno, ya, bebés, ya acabó. Primer episodio. Che, che, che. Bebés, no sé si ustedes vieron. A lo mejor yo creo que estaría de huevos que la más rara hiciera todos los mismos lip syncs que hizo Drag Race México. O sea, las mismas canciones en el mismo orden. Nada más para ver quiénes hacen mejores lip syncs. Estaría cagado. Digo, no, no lo veo shady. Si lo hacen como por estar cagado. Pero está muy raro, bebé. Está muy raro. Que primer temporada de RuPaul que acaba de salir de México. La primera canción haya sido en la obscuridad. Y ahorita en esta que empezó una semana después. Ni siquiera una semana después. Unos días después de que acabó Drag Race México. Y la primera canción también sea esa. Que de hecho estoy pensando que capaz que ni esa era la canción. Porque realmente no vimos el reto doblaje. Entonces nada más lo hicieron como de echar carrilla. Pero ustedes déjenme en los comentarios. Porque capaz que ni siquiera fue en la obscuridad de Belinda. Que creo que sí. Dame un poco más. Sí, sí fue, sí fue, sí fue. Estuvo pésimo, estuvo pésimo. Pues, bebés, este, comentarios finales. La verdad es que me atrapó. O sea, sí tengo ganas de ver un segundo episodio. Sí, siento que son muchísimas. Sí necesito que paren de no eliminar a nadie. Este, hubiera estado muy bien que se eliminaran a Ange en este. Estoy, estoy cotorrando, bebés. Que hubieran eliminado a alguien en este primer episodio. Porque son catorce, es muchísimo. Pero bueno, luego nos quejamos de que queremos más drag. Entonces, miren, ya no sé ni qué decir. Me gustó mucho el cofesionario. Creo que fue mi parte favorita. La parte del mini reto yo lo hubiera cortado mucho. Como, luego lo hacen en RuPaul. O sea, que dejan completos dos o tres que son los más divertidos. En lo que hay más contenido. Y lo demás como que pasan fragmentos. Así lo hubiera hecho yo. Porque ahí perdimos 15 a 20 minutos. O sea, más o menos. Digo, no me acuerdo. A lo mejor fue menos. Pero se sintió largo. Pero volviendo al episodio en general. Me gustó mucho. Siento que Marisol, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Me da vibes de Vanessa Claudio. Pero lo está haciendo bien. Me gusta mucho la participación de Alexis 3XL. Y repito, me quedo con ese cofesionario. Que fue orgánico. Fue divertido. Fue como, pues güey. Como cotorrear con tus amigos. Como que así son las cosas. O sea, no sé. Así. Me gustó, me gustó, me gustó. Y los outfits del primer reto. Pero también, o sea, siento que estuvieron bastante parejos. Para mí hubo unos cuatro malos. Y el resto fueron buenos. Y dos o tres que fueron muy buenos. Entonces, siento que ha sido también un gran avance, bebés. Para mí, definitivamente, mi más hubiera sido Aries o Juana Badalupe. Y mi menos, pues yo sí tenía a Mis Piches, a Dimitra, a Braulio. Este, sí. Yo creo que ellos tres hubieran sido mis menos. Pero bueno. Bebés, recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Como DaniWay, con doble N y Latina, W Latina. Y si quieren seguir en mi Instagram Drag, estoy como Addis Abeba y en Bajo Queen. Nos vemos muchísimo y nos vemos en un próximo video. Comenten, suscríbanse y dejen su like. Porque si no, no regreso, bebés. Adiós. Bajole. Comenten.